Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu Divina Majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Glorifiquemos a Cristo, que tiene el sacerdocio que no pasa. Del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos a Cristo, que tiene el sacerdocio que no pasa. Cantan tu gloria, Cristo sacerdote, los cielos y la tierra. A ti que por amor te hiciste hombre, y al Padre como víctima te ofrendas. Tu sacrificio nos abrió las puertas, de par en par del cielo. Ante el trono de Dios es elocuente, tu holocausto en la cruz y tu silencio. Todos los sacrificios de los hombres quedaron abolidos. Todos eran figuras que anunciaban al sacerdote eterno Jesucristo. No te bastaba el morir que quieres darnos, alimento de vida. Quedarte con nosotros y ofrecerte, sobre el altar, hacerte Eucaristía. Clavado en cruz nos miras, te miramos. Crece el amor, la entrega, al Padre en el Espíritu contigo, eleva nuestro canto y nuestra ofrenda. Amén. El Padre, por la sangre de la cruz de Cristo, hizo la paz con todos los seres del cielo y de la tierra. Del Salmo 62 Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, por la sangre de la cruz de Cristo, hizo la paz con todos los seres del cielo, y de la tierra. Todo fue creado por Cristo, y para Cristo. Del libro del profeta Daniel Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos, ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor, fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor, almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos, bendecida al Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos, todo fue creado por Cristo, y para Cristo, todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo ella es su cuerpo del salmo 149 cantada al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alabad su nombre con danzas cantarle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo ella es su cuerpo de la carta a los hebreos capítulo 10 cuando cristo entré en el mundo dijo tú no quieres sacrificios ni ofrendas pero me has preparado un cuerpo no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias entonces yo dije lo que está escrito en el libro aquí estoy oh dios para hacer tu voluntad primero dice no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley después añade aquí estoy yo para hacer tu voluntad niega lo primero para afirmar lo segundo y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de jesucristo hecha una vez para siempre aquí estoy para hacer tu voluntad todos aquí estoy para hacer tu voluntad todos aquí estoy para hacer tu voluntad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo todos aquí estoy para hacer tu voluntad padre que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abran para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado en el comienzo de este día alabemos a jesucristo fuente de salvación eterna para todos los hombres y pidamos le con humildad señor óyenos todos señor óyenos jesús hijo de dios vivo guíanos hacia la luz de la verdad todos señor óyenos cristo palabra de dios que estás junto al padre desde siempre y por siempre consagra tu iglesia en la unidad todos señor óyenos jesús ungido por el padre con la fuerza del espíritu santo consagra a tu iglesia en la santidad todos señor óyenos cristo sumo sacerdote del nuevo testamento comunica a los sacerdotes tu santidad para gloria del padre todos señor óyenos cristo sabiduría de dios paz y reconciliación nuestra haz que nos mantengamos todos unánimes y concordes en tu iglesia todos señor óyenos cristo sacerdote eterno glorificador del padre haz que sepamos ofrecernos contigo para la avanza de la gloria eterna todos señor óyenos en este momento puedes incluir algunas intenciones libres no 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 Todos, Señor, óyenos. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.